Hola, bienvenida tarde, estimados participantes. Mi nombre es Isaac Mogrojo-Bitrago. Va a ser su facilitador en el curso de Administración de Recursos Humanos. Soy licenciado en Educación, Mención Castellano y Literatura, con una maestría en Gerencia de Empresas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Mi licenciatura es de la Universidad de Los Andes. Y también soy doctor egresado de la Universidad Simón Rodríguez en el área de las Ciencias Administrativas. Este trimestre vamos a compartir esta materia de Administración de Recursos Humanos que es una materia sumamente importante porque tiene que ver con el área del talento humano. En este sentido, vamos a ir trabajando con los fundamentos básicos de recursos humanos, cuáles son sus funciones y vamos a destacar un aspecto sumamente importante como es la ética del recurso humano. Bueno, en estas actividades que vamos a realizar, la idea es de más que aprobar la materia, es aprender. ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento dado van a trabajar con ese talento humano y la materia de Administración de Recursos Humanos, como su nombre mismo lo indica, busca darles las herramientas o el conocimiento básico que les permita salir victoriosos ante cualquier escollo que se les pueda presentar. El talento humano es el capital, como también se llama capital humano, más importante que tiene toda organización. En este sentido, las evaluaciones han sido concebidas de tal forma que pueden ser aprobadas y a la vez que le permitan al estudiante, al participante, adquirir el conocimiento que lo va a conducir a su éxito personal. Soy de aquellos docentes que creen firmemente que aprendemos de sus estudiantes, de sus participantes. En este sentido, yo trataré de compartir con ustedes mis conocimientos y trataré de aprender de ustedes también. Estoy totalmente a sus órdenes, ante cualquier inquietud, ante cualquier duda que ustedes, pues, en algún momento dado, puedan tener. Aparte de haberme preparado académicamente como gerente, he sido gerente en la práctica, en la parte de Corpo Eleo, antiguamente Cadela, y en el Instituto de Nestorano de los Seguros Sociales. Me he desempeñado como gerente también en otras áreas privadas y, pues, quiero compartir esta experiencia, estas vivencias con ustedes para que también puedan transitar con éxito el camino de una correcta y apropiada administración de recursos humanos. Feliz y bendecida tarde, estimados participantes. Próximo var Madrid, ero andres en la capital. capital. Yo punk no Assad